Espero que no me envíes a un link Donde... Y todos buscan un culpable Y luego nos piden Que nos perdamos la fe Y veo guerra entre naciones y quien Se atreve a decir que lo más fuerte No lo hace bien Y me exigen que me mantenga de pie Yo ya no sé que puedo hacer Si en el gueto la cosa no anda bien ¿Quién puede irse en contra de este derriete? Hoy desperté con el afán de encontrarme de pie Salí a la calle y supe yo permanecer estable Es considerable la nostalgia de una madre Que se refugia en caracteres que suele ser inefable Lo inverso de fragilidad mi cuerpo desenfrena El dinero envenena tu alma en pena Se encuentra atrapada en una esfera ¿Cuál es el drama? Tu abuela postrada en la cama En cara al panorama Si tu cartera no lleva plata no carga En el barrio droga y arma Lo acompaña en medio toco linda falda No me importa quien salga Ni cuanto valga Gente viva rancha Parece que ahora falta Se cancha bien que en el sonido Los que no Los que levantan la voz Los que dieron cara Los que atinaron Por los que el silencio opacó Por mis camaradas Que sobreviven al diario en el gueto Y todos buscan un culpable Y luego nos piden que nos perdamos la fe Una lírica normal No tiene guerra entre naciones y quien Se atreve a decir que con más muerte No lo hacen bien Y me exigen que me mantenga de pie Yo ya no sé que puedo hacer No tiene este tricho Que en el gueto la cosa no anda bien Quien puede irse en contra de este terrible ten Voy a opinar Voy a usar este directo Para opinar también Decir Que está muy bien este tema Tienen tremendo flow Pero si noto Que la base se le va un poco Por decir que No las clava del todo bien Pero con una lírica Muy bien No sé No son tan conocidos parece Pero de verdad que lo están haciendo muy muy bien Y me voy a suscribir a este canal O sea yo me suscribo a la buena música gente Así que Adiós No da para más esta tontera Si todo fuera de otra manera Sin raza, sin colores, religiones, ni banderas Seguro sería distinto El mundo lo creó Dios Pero con mi lucha lo pinto Oiga mi brother Tengo un plan listo Salirme del sistema Pa ver cuánto lo resisto Y si he visto lo que he visto No es mi culpa La vida adulta no me gusta Y no resulta ser lo que uno busca ¡Oh! ¡Oh, shit! Muy buena Y todos buscan un culpable Y luego nos piden que no perdamos la fe Y veo guerra entre naciones y quién Se atreve a decir que con más muerte no lo hacen bien Y me exigen que me mantenga de pie Yo ya no sé qué puedo hacer Yo ya no sé qué puedo hacer Si en el viento la cosa no anda bien ¿Quién puede irse en contra de este terrible té? La pelota así me trae muchos recuerdos de mi infancia Se escucha todo bien Se escuchó todo el tema bien Mi voz se escuchó bien Todo bien Dígame si va todo bien hasta este momento O si hubo algún problema Muy bien Hoy sembrando voy Dando buena vibra en todo lo que doy Oye, venga pa' acá Chicolito, rá, chicolito, en real Vente pa' acá y ponte a rapear Al lado de la cancha te vamos a enseñar En la esquina está mi casa Al lado de la plaza Saco la bicicleta con los cabros y qué pasa Chicolito, sembrando con todo el flow Vamos a mi casa, comienza el show Sortilegio, mi pasaje Yo no uso traje No necesito terno pa' decirte lo que traje Uy, sembrando voy Dando buena vibra en todo lo que doy Oye, venga pa' acá Chicolito, rá, chicolito, es real ¡Ay, yo! Los niños rapeando Me encanta ver eso, gente Me encanta ver a niños rapeando Bueno, gente Sigamos, sigamos Buen tema Les voy a decir que este tema Estuvo muy, muy bien Gracias al que les recomendó este tema Y sigan recomendando Nah, no son mierda Son niños, amigos Aprendan a llorar Eso no es un esfuerzo Son niños, vamos arriba Valoren Hay que saber valorar Y sigan